Oye, Gabriel, hasta las cuantas con usted, error tras error, es que me toca explicárselo con manzanitas o qué. Pero señor, no entiendo a qué se refiere. Pues a los informes del semestre, no ve que quedaron todos mal. Vea si usted sigue así, me va a tocar degradarlo al puesto de aseador. Pero señor, usted está equivocado. Yo fui el que hice estos informes y yo sé perfectamente que están bien. Ah, o sea que el del error soy yo. Ustedes sí están escuchando lo que me está diciendo este. No, 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 señor, ¿cómo se le ocurre que yo voy a decir una cosa así? Me refiero a que ya los voy a revisar y le prometo que no volver a pasar. Y desglóselo bien para que la junta lo entienda. ¿La junta o usted? ¿Qué digo? No, nada, que ya voy a empezar, señor. Cuidadito. Amor, ¿pero qué te pasa que lo noto tan estresado? Amor, que ese señor Fernando, para él todo está mal. Me mandó a revisar estos informes porque están malos. Pero yo mismo los hice y están bien, no les encuentro ningún error. Lo que pasa es que ese señor quiere que yo le explique con plastilina todo. Aunque aún no entiendo cómo es que tiene el cargo de administrativo. No, amor, pero ¿por qué le ponen tanto trabajo para la casa? Mire que hace días hemos querido ir donde mi mamá y no hemos podido. Pues es verdad, mi amor, hace semanas que queremos ir donde tu mamá y no hemos podido. Pero mira, este sábado te prometo que vamos a ir. Alista las maletas, que este sábado nos vamos. Pues ojalá sea así porque ella solo me tiene a mí. No, mi amor, no solo te tiene a ti, a mí también. Es verdad, bueno, tomátenla sopita. ¿Qué hubo, Julián? ¿Se traban los informes? Pues... Sí, sí, señor. Justamente me quedé anoche hasta las... hasta las cuatro de la mañana revisando todos estos documentos, pero pues yo no le encontré ninguna falla. O sea que usted me está insinuando algo nuevamente, Uriel. No, no, señor, ¿cómo se le ocurre? Vea, lo que quería decirle es que los documentos están perfectamente como usted los desea. Perfecto, porque necesito presentárselo a la junta esta misma tarde. Vale, y ellos me piden que estén bien especificados y usted los pone muy técnicos para que tomen cuenta eso a la próxima. Sí, los tomaré en cuenta. Y vaya y tómese un café que parece un zombis. Y póngase a trabajar, que a mí la gente holgazana en la oficina no me gusta. Joven Uriel, ese señor no debería de tratarlo así. Mire usted lo buen empleado que es. Pues sí, Belita, tienes razón. No debería de tratarme así. Pero es lo que hay. Es mejor eso que quedarme sin empleo. Para ver que el señor Fernando ni siquiera es apto para ese puesto. Pero todo hay que dejarlo en manos del destino. Sí, es verdad, tienes razón. Él es una persona muy tapada. No debería estar en ese puesto. Aunque creo que está ahí es porque es sobrino del novio de la gerente. Algo así es. Mejor regálame un cafecito, por favor. Mi amor, no se te olvide empacarme las pantalonetas. Recuerda que hay un riachuelo en la finca de tu mamá. Y esas aguas son muy ricas y muy celadas. Sí, Uriel, pero yo solo le empaqué dos. Esa otra estaba toda rota. Debería darle peña. Sí, mi amor, lo que pasa es que la semana pasada me subí a arreglar las goteras y pues al bajarme se me rompieron. Pero no te preocupes, cualquiera de las dos me sirve. Ay, no se le olvide el desorante. La verdad, mi amor. ¿Estás esperando a alguien? No, ¿y tú? No, no. ¿Usted por qué no me detecta el teléfono? ¿Este es el tuburio donde tú vives? Sí, señor, yo vivo aquí. Pero más bien le pregunto. Sé que está haciendo aquí en mi casa. Le recuerdo que es fin de semana y por eso no le he contestado el teléfono. Además me voy de viaje. Pues le va a tocar posponer eso, porque ¿cómo le parece que lo necesito? Ya mismo en la oficina trabajando todo el fin de semana. No así, señor. Pues lo que escuchó, ayer en la junta me lo pidieron para que usted cerrara unos informes. Así que lo necesito que trabaje ya en ellos. ¿Cómo así que me pidieron? No entiendo. Pero es que no tienes que entender nada. Ya te dije lo que tienes que hacer. Así que te espero allá y punto. Pero, señor. Pero, ¿qué señor tan detestable? Entonces ya será para la próxima semana. Y para la próxima y para la próxima y la que sigue. Yo no puedo permitir esto más. Yo voy a renunciar. Pero, ¿cómo así? ¿Entonces qué se va a poner a hacer? No importa, mi amor. Así sea, arreglando casas, de albañil, lo que sea. Pero yo ya no puedo seguir así. No te puedo dejar para lo último. Tú eres más importante. Además, ese señor lo único que está haciendo es explotarme en el trabajo. Mire, usted lo único que va a hacer es arreglar las maletas porque nos vamos donde su mamá. ¿Estás seguro? Sí, mi amor, más que seguro. Vamos. Vamos. Ah, hasta que se dignó a aparecer el señor después de dos días. Y ya veo que no acató una orden directa que le di y me apagó el celular. Me imagino que ya sabe lo que le espera, ¿o no, Uriel? A mí no me espera nada. Porque esta es mi carta de renuncia. Con que sacó las garras del caballerito, ¿no? Pues si usted de todo esto espera una liquidación, está equivocado. Porque le voy a abrir una acción indisciplinaria por subordinación y abandono de su puesto. ¿Me escuchó? Mire, si usted me quiere ver feliz, haga lo que le dé la gana. Oye, Uriel, qué bueno que puso en su sitio a ese señor. Qué bueno. Realmente alguien lo tenía que hacer. ¿Saben qué? Le confieso algo. Sentí un fresquito en hacerlo. Uy, qué bien. Muy bien por esa choca en su sitio. Muy bien. Oiga, Fernando, ¿qué es este informe tan horrible? ¿Será que usted me puede explicar? Jefa, es que fue por la premura del tiempo. No, 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 no. Pero es que esto está impresentable. Esto ni con tiempo. No, no. Esto está desastroso. Fernando, yo a usted no le dije que necesitaba que le dedicara el fin de semana a esto tan importante. Por eso, jefa, yo lo hice. Sí, pues eso no es lo que parecía en sus redes sociales. Yo lo vi muy contentito paseando. Aunque yo no tengo nada en contra de eso, usted está en todo su derecho. Pero, Fernando, esto era muy importante. No le podía dedicar algo de tiempo al menos. Pero, jefa, lo puedo corregir, ¿cierto? Sí, pues yo quiero ver eso. Porque faltan menos de 24 horas para que vengan los inversionistas. Mañana están aquí a primera hora. Ya mismo. Eh, doctoras, ¿será que yo les puedo comentar algo a ustedes como dueñas de la empresa? Sí, claro, Belita. Con confianza. Mire, ustedes me perdonan si voy a pasar por chismosa, pero yo esta no la puedo dejar pasar. Eh, el señor Fernando nunca ha hecho esos informes. Esos informes siempre los ha hecho el joven Uriel. Pero él se cansó de que don Fernando lo tratara tan mal y por eso renunció. ¿Es en serio? No, no, esto es el colmo. Entonces, ese señor Fernando, ¿para qué es que sirve, pues? Para tratarnos mal todo el tiempo. ¿Cómo así? Yo sé que ustedes me están queriendo decir que este muchacho Uriel era el que presentaba todos los informes. No, no, es que Fernando sí es muy descarado. Tenemos que hacer todo lo posible para que Uriel vuelva a la empresa. Déjenme eso a mí. Yo me encargo. Belita, ¿usted sabe dónde vive? Sí, claro, yo sé dónde vive el joven Uriel. Uriel, Urielcito. ¿Cómo va, hermano? Vea, señor, ¿y usted qué hace por aquí? Vea, Uriel, yo sé que yo cometí con usted muchos inconvenientes y errores en el pasado. Pero, ¿cómo le parece que ahorita estoy pasando por un gravísimo inconveniente? Déjenme adivinar los informes. Sí, en menos de dos horas tengo la junta con los inversionistas. ¿Y cómo le parece que me rechazaron esos informes? Qué bueno que me esté comentando todo eso, porque déjenme informarle que a mí no me importa. Porque yo ya no trabajo con usted. Ay, no, 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 venga, hermano, no se me ponga con esa. Lo ruego que me ayude, sí, por favor. Usted sí es descarado, hermano. Después de todo lo que me hizo, me vine a pedir un favor. Qué cínico eres. Sí, sí, Uriel, vea eso como un favor, pero por favor ayúdeme. Mi puesto está en riesgo. Que a mí no me importa nada, mucho menos su puesto. Váyase de aquí. Uriel, por favor. Es que usted no escuche a mi marido. Que se vaya. Que sacana es bienvenido, señor. Mire, señorita, allí en esa casa es donde vive el joven Uriel, ahí. Uy, no puedo creer, el descarado Fernando vino a suplicarle. Pero él como que no le hizo caso. Ay, ojalá a mí sí me escuche. Claro que sí, mami, y si no, yo le pego un empujoncito. Vamos, vamos. Lo logramos, Luisa. Acá están los informes. ¿Y te ayudo? Sí. Y se demoró menos de una hora en hacerlos todos. Ay, qué bien. Jefa, ¿qué pasa? Ah, esos son los informes. Sí, estos son, pero claramente no los que usted tenía que entregar, porque ese trabajo jamás fue realizado. Vea, jefe, yo prometo que eso no volverá a pasar, en serio. Disculpe. Ah, no, Fernando, es que este error no se puede repetir dos veces, eso no lo voy a permitir. ¿Cómo? ¿Cómo así, jefa? Usted no estará pretendiendo sacarme de la empresa, ¿cierto? Pues sacarlo de la empresa no, pero sí lo voy a relevar de su cargo. Le voy a dar un cargo más acorde a sus capacidades, las cuales acaba de demostrar que son muy pocas. De ahora en adelante va a ser archivista. ¿Archivista? Jefa, o sea, de su gerente me va a pasar archivista, ¿sí? Si eso es una reducción de sueldo como ocho meses menos. Sí, pero es lo que hay, o lo toma o lo deja. Archivista. Bueno, está bien, lo tomo. Bueno, pues entonces diríjase a cumplir con su nuevo cargo, a ver. Bueno, ¿y qué dijo Uriel de ocupar el nuevo cargo de su gerente administrativo? Bueno, pues él estaba muy emocionada, pero gracias a Belita que me ayudó a convencerlo, porque él estaba, la verdad, muy enfadado. Pero me dijo que antes de regresar a su cargo sí le podíamos dar una semana para él pasar con su esposo. Sí, claro que sí, nos ha salvado la vida varias veces, así que dígale que se toma el tiempo que sea necesario, que aquí lo vamos a estar esperando. La tiranía jamás podrá vencer a la bondad, porque la bondad es la única inversión que nunca falla. Si te ha gustado esta historia, te invito a compartirla con tus amigos y a reaccionar. Coméntanos qué te pareció el video.